Sí, está aburrido aquí. Ay, sí, vos solo es encerrado, mi mamá ni los deja salir. Sí, desde la escuela a la casa, solo sí estamos, no los deja salir. Yo quisiera andar con mis amigos allá, jugando con ellos. Yo ni a bañar. Sí, pero ella ni salir los deja, solo estar encerrado aquí. Yo ni aburrí tanto estar aquí. Yo también. Porque si es nada, los deja salir. Sí, fíjate, porque solo de la escuela a la casa y solo encerrado, aburre también. Minos, qué carita la de ustedes. ¿Y qué les pasa? Es que sí está aburrido. ¿Venga para acá? Sí, aburrido. ¿Por qué aburrido? Ustedes no los dejan y salen a jugar con nuestros amigos. Ustedes demasiado, ¿qué más quieren? Tienen todo aquí en la casa. Tienen tele, mira vos tenés teléfono. Vos tenés también, tienen computadora. Tienen tele. ¿Y qué más quieren? Pero no tenemos libertad. Es que no, no necesitan eso. Tienen todo aquí en la casa. Es que no necesitan salir a ningún lado. No necesitan de nadie. Es que no necesitan salir a ningún lado. Ustedes lo tienen todo aquí. No tienen nada que ir a buscar afuera. Ustedes lo tienen todo aquí en la casa. Su papá se mata para que ustedes lo tengan todo y ustedes no quieren. Queremos todo pero menos libertad. ¿Libertad de qué? Que nosotros queramos salir a jugar y ustedes no nos lo dejan. Es que ahí tienen para que se entretengan. Ahí pueden jugar. Tienen dos teles. Pero cuando venimos de la escuela a la casa de encerrarlos. Es que así tiene que ser. Así tiene que ser. Ustedes no tienen que andar en ningún otro lado. Ustedes no podrán salir ni un ratito. Que no, no tienen que salir a ningún lado. No tienen que salir a ningún otro lado porque aquí lo tienen todos ustedes en la casa. ¿Qué más quieren? A ustedes les rebalza el gusto. Pero nosotros no podemos salir a jugar aquí con nuestros amigos. Sí, pero porque ellos andan en la calle. No es eso, mamá. ¿Cómo no? Y yo lo que no quiero es que ustedes anden igual que ellos. Porque esos niños ahí andan como que si no tuvieran papá en la calle. Nosotros solo encerrados aquí. Eso no es andar en la calle. Y por eso es que tu papá trabaja para que ustedes lo tengan todo aquí. Que no tengan que ir a buscar nada en la calle. Pero sí, pero eso no es andar en la calle. Eso es divertirse. No, es que ahí tienen donde divertirse ustedes. Eso no es divertirse. No, no, claro que sí. ¿Por qué no? Porque no esto solo está encerrado y todo. No podemos salir a ningún otro lado. Porque no, ya demasiado. Ya vayan para adentro mejor. Ya demasiado lo que ustedes hostigan. Nunca me queda bien con ustedes. Vayan a ver, fíjense. Ahí tienen la... Vayan a ver qué hacen. No, hombre. ¿Está bueno? Sí. ¿Cuáles son los que iba a querer? Tengo de tres dólares. Tengo unos de dos dólares. Aunque tengo uno grandote, fíjense. Que ese le cuesta... Sí, ese le cuesta 13 dólares. Pero está bien chulo. ¿Vieron qué bonito está? Ajá, pero tiene dos. Sí. Pero está bien bonito. Aunque tengo otro que... Tengo uno como que es el de allá de Brasil. Como Cristo Redentor creo que le llaman a esa. Ajá, es parecido. Ajá. Va, está bueno. Yo tres le aparto. Va, va. De acuerdo, yo le aparto los tres. Va, está bien entonces. Aquí se los voy a tener listos. Va. Bueno, bueno. Bueno, pues. Cuídese. Vaya, vendí otros tres. Gracias a Dios. Vaya, papacito más último. Ah, vaya, hijo. Sí. Miren, este está... Está bien bonito, va. No lo movieron, va. No lo tenemos. ¿Por qué? Ah, trae. Estos están bien bonitos. Dame, lo voy a poner aquí. Ah, va. Vaya, hijo, de aquí, miren. Primero Dios, vamos a ver si sacamos... Para comprarles lo que les dije para los estudios. La computadora. Ojalá que salga, para qué. Pero papi, ¿crees que con esto va a comprar el tele y la computadora que lo dijo? Ay, hijo, cómo no. Primero Dios, hay que tener fe. La cosa es de que ahorita se puede decir que no tenemos mucho, pero más adelante, con esfuerzo se puede lograr. Y ustedes no dejen de pensar que lo vamos a lograr, porque todo lo que uno se propone lo logra. Y algo que les voy a decir es que nosotros lo tenemos todo más bien. Miren, miren cómo disfrutan ustedes. Se van para el río, que andan por el campo, por el monte, andan por allá tirando por un lado, así con sus hondillas y todo. Ahí se ponen a jugar trompo, que a jugar pelota. ¿Qué más bonito que ir a jugar a la cancha todos juntos, bien bonito? ¿Cuántos niños no quisieran andar por arriba y por abajo así como andan ustedes? No de verdad, hijos, que ustedes son. Ricos se puede decir, somos ricos. Desde el momento en que nos levantamos y empezamos a respirar, ya somos ricos porque Dios nos ha permitido un día nuevo para poder trabajar, para poder vivir. Así es que no se preocupen, que primero vamos a tener lo que ustedes tanto desean. Y ahorita si quieren, vayan a sacar la pelota y a pegarle a la chimbomba un rato. Y vamos a jugar un ratito si quieren. Está bueno, pues sáquenla y vamos a jugar un ratito. Nos deleitamos un masconazo ahí. Niños, vamos a ir a comprar a la tienda. ¿De verdad? Sí, de verdad. Como dicen que están aburridos, nos van a llevar a... ¿Por qué vayan a comprar a la tienda? Ah, pues. El rebote, el rebote, el rebote. Ahí está el dos de la meta, saca arriba y vamos a jugar. El rebote, el rebote. El rebote, el rebote. El rebote. Sí, acá te sacan albars, sacame. No,間os. El rebote. admits, no te sacan. Dó prem baila. No. No, no me sacan el bar. Tengo aquí la meta. ahhh, estoy comiendo mano, 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 pero no vale va me ha malido bájalo, bájalo mami, juguemos y como supone que andan jugando y que llegan ahí mami, si no, 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 vámonos mami, juguemos mami déjenlos jugar señor a los niños que jueguen, que se diviertan ahorita aquí no, con los niños pues yo me vengo siempre, me vengo con ellos a jugar aquí a divertirme en la calle y la pasamos bien si bueno, podemos jugar le voy a dar permiso de que jueguen 5 minutos de verdad vaya, vaya, si quieren jueguen ustedes para mientras y yo voy a platicar con ella carro, carro, carro ya pongo el carro ya ahorita solo vamos a poner las metas solo vamos a poner las metas mire como se divierten y la verdad es que ellos carro, carro, carro ellos son unos niños aún y necesitan divertirse, necesitan pero a mí me da bastante temor por eso mire pero no, pero no pasa nada si ellos no hay ningún problema ajá, eso sí pero no, aquí solo gente conocida también pero la verdad es que cuidado con la moto niños ellos juegan, se divierten son niños y no pasa nada, ellos solo ellos solo quieren crecer jugando y si hay que enseñarles muchas cosas buenas pero la verdad es que no todo todo en la vida es dinero es algo que va y viene y aunque parece que lo tengan todos los niños pero les hace falta un poquito nosotros los papás cometemos ese error de que pensamos de que dándole todo, los lujos ellos son felices ajá, pero mire y no es así porque yo me estoy dando cuenta ahorita que mira ellos andan bien felices ahí se ve, para que vean como está todo voy a tratar la manera de darle este si, denles un tiempo moto, moto, moto denle su tiempo, denle su espacio y que se diviertan eso es todo voy a hacerlo voy va pues y ya ahorita solo vamos a poner las metas hoy solo vamos a poner las metas mira como viene este al lado jajaja 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 jajaja